Parino Jesucito ¡Epa! ¡Dolibotana! ¡Ay, ay, 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 mamita! Pari, saló ¿Y aquí? No, no, en Erika La aguita clara quiero yo ser Para que tú me puedas beber Y meso también seré Para que en mí te puedas perder Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer ¡Ah, ah, ah! Y atrapados amanecer Con el tiempo poder correr Y más luego estremecer ¡Ah, ah, ah! Con mi meso también seré Para que en mí te puedas perder Luz de luna al amanecer Que me acompaña alucinándote Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer ¡Ah, ah, ah! Y atrapados amanecer Con el tiempo poder correr Y más luego estremecer Y más luego estremecer ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! La vida es María ¡Échale, échale, échale! Aguita clara quiero yo ser Para que tú me puedas beber ¡Supongo! Y vengo también seré Para que en mí te puedas perder Y atrapados amanecer, como el viento poder correr, y más luego estremecer Y atrapados amanecer, con el viento poder correr, y más luego estremecer Ese es mi cachete, ya está Muevele estos cuellos, cachete estos novenitas, muévelo, muévelo Mayita, ratita, eso fue Manecita Buena Letito, más conocido como Juego Buena Curi, Fresh, la Totorita, con cariño Ayaca, buena, que sabor, salón Y con cereza, Orbi Y con cereza Buena Curi Buena Toñito Nunca pensé que llegara el día, que me dejarías, siempre soñé que tú fueras mía, odita una vida Y ahora, ahora te vas, mañana despierto, un corrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo ¿Qué cosa? Siento que me estoy muriendo Ahora te vas, mañana despierto, un corrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo ¿Mi canción? Siento que me estoy muriendo Si, si Chiquiboy Chiquichiquichiquichiquiquichiqui Y los chukis Y los chukis Y los chukis como baila Ajá Marí Murrita Salud, la gente de Norte, que mucho cariño Javier Producciones ¿Cuál es que te versaron los chukis? Y su amigo carajo Salud maldito, coronel ¡Pelaito! Y su pilito ¡Chuky! ¡En latín! ¡Vallana! Como si fuera un malhechor Voy rotando por tu casa Para ver si me alcanza Un poquito de tu amor Díselo Como si fuera un malhechor ¡Malhechor! Ahora la noche me ha oculto Yo pienso que es injusto Lo que tengo que pasar Por tu amor ¡Malhechor! La que se me confunde No cree que me une Tu amor ¡Malhechor! Que diga lo que quiera No sabe que me muero Por tu amor ¡Malhechor! La que se me pere Sigue tiros a por tu casa Por amor ¡Malhechor! Que diga lo que quiera No sabe que me muero Oye, mire, ve Me muero por tu amor ¡Epa! Como si fuera un malhechor Voy rotando Yque a mi M�� ¡Major! ¡Mami! Fuera un malhechor ¡Vuera un malhecho! ¡YYY! ¡OOOOOI! Echa en mi pel ética ¡IQUI BOOOOOI! Como si fuera un malhechor, voy rotando por tu casa, para ver si me alcanza un poquito de tu amor, como si fuera un malhechor, ahora la noche me oculto, yo pienso que es injusto, lo que tengo que pasar por tu amor, malhechor, 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 que digan lo que quieran, no saben que me muero por tu amor, malhechor, la gente me persigue, cierro tampoco, por amor, malhechor, que digan lo que quieran, no saben que me muero, me muero por tu amor, malhechor, la gente me confunde, no cree que me une por tu amor, malhechor, que digan lo que quieran, no saben que me muero por tu amor, malhechor, la gente me persigue, cierro tampoco, por tu casa es por amor, malhechor, que digan lo que quieran, no saben que me muero, malhechor, marhechor, la gente me persigue, cierroún, no saben que me muero por tu amor, malhechor, malhechor, que digan lo que quieran, no saben que me me muero, malhechor. ¡Vamos!